Si quieres saber cómo transformé esta figurita impresa en una impresora 3D de así que la compré, así quédate a ver el vídeo Hace unos meses fui a un mercadillo y me encontré a un chico que se llama Jesús que vendía figuras 3D tenía unas poquitas a la venta, muy muy baratitas así que compré estos dos mini vender no sé cómo se llama este personaje, es como el hijo de vender me hizo muchísima gracia y por un precio muy módico pues pillé dos esta se la quedó mi hija y no quiere que la toque esta es mía y la quiero pintar aún pequeñita como es, para introducirme en pintar figuritas de impresión 3D está genial os dejo los enlaces para que sepáis cómo poder contactar con el chico que me vendió estas figuritas os los dejo aquí, se llama cosas3d.es espero que podáis apreciar el detalle que tiene la figurita, puesto que es toda blanca y se me quema la imagen debido a la forma en que están impresas que son a capas, tienen siempre esta rugosidad en su superficie y eso se lo vamos a tener que quitar antes de pintar algunos plásticos se pueden arreglar a base de acetona pero este no, yo he probado y la acetona no le hace absolutamente nada y eso que he probado acetona pura y he probado acetona de las uñas incluso algunos plásticos, creo que es el ABS, tienen que hacerse con vapor de acetona porque la acetona pura se los come, pues a este nada espero que veáis con detalle, tiene aquí una especie de dentado que no tenía que tener y ese se lo voy a quitar a base de cuchilla primero primero hago un corte desde arriba en vertical justo por el borde de las gafas del robot y luego otro en horizontal y así con eso, más o menos, rebano todas las dientes estos que me sobraban aprovecho y uso la cuchilla para mondar o rebanar los trozos de plástico que más sobran con una lija de las uñas, una lija normal voy reduciendo la rugosidad que tiene la superficie del robot por detrás, por los lados, por donde la veo fea también pruebo con una lija normal y no me gusta tanto me da mejor resultado la de mano porque la puedo apretar mejor porque es tan pequeña la figura a medida que gasto la lija la voy cortando y dando forma para que me ayude a lijar más fácilmente y voy alternando cuchilla y lijas hasta que consigo un acabado muy liso me llevó bastante tiempo para ser tan pequeña la figura no sé si estuve como media hora ahí lijando hasta conseguir un resultado más o menos satisfactorio en la coronilla de la cabeza este mini vender tenía que tener una antenita redonda pero como este, ¿no veis? pero no la tiene entonces le voy a poner un alfiler como este plástico se ablanda con el calor puesto que fue con él en caliente como fue impreso voy a calentar este alfiler para clavárselo fácilmente al estar caliente y hacer un agujerito para meterlo ahí dentro se calienta muy rápido y entra como nada me doy cuenta de que este alfiler ahí clavado me va a ser útil para pintar la figurita así que al final no la meto hasta el fondo y la dejo así para poder sujetar la figura para la capa base voy a usar una imprimación de superficie para modelos esta es de la marca Vallejo es al agua y la verdad me gusta mucho porque queda mate, muy fina y agarra de maravilla elegí una imprimación negra puesto que quiero resaltar el color plateado con el que voy a pintar el robot pero no quiero que quede un plateado perfecto sino un plateado como viejo al pintar un poco me doy cuenta de que el muñeco no está todo lo liso que me parecía que estaba así que aprovecho que la pintura me deja ver aún más las imperfecciones y lo lijo hasta dejarlo aún más liso pensé que había acabado de lijar pero que va, ahí hay que seguir lijando ahora que ya está más lijado lo pinto del todo sujeto el alfiler con una pinza para dejarlo secar en el aire seca muy rápido le di una segunda capa de imprimación y ya está listo para pintar este robot, aunque en las imágenes que encontré de él se ve como gris mate yo lo quiero pintar de plateado y que quede así como envejecido voy a usar esta pintura plateada que es al alcohol y como tiene zonas el robot que son azuladas voy a colorear la pintura plateada con esta otra que también es al alcohol pero es azul utilizo una servilleta de papel para descargar el pincel antes de pintar la figura con el pincel bastante seco le doy la primera capa de plateado no quiero que quede totalmente cubierto quiero que quede así como medio cubierto y esta técnica es ideal para conseguir ese efecto de lata un poco vieja con una primera capa lo veo aún muy oscuro así que decido darle una segunda capa y así ya lo dejo, que ya me gusta mezclo la pintura azul con la plateada y la verdad quedó más plateado que azul y luego se lo voy a corregir porque no me convence no me hace suficiente contraste pinto las gafas pinto la raya que hay como debajo de la boca entre el cuello y el cuerpo y pinto los deditos este azul es solo para dar pequeños detalles repaso con la pintura de imprimación negra las zonas en las que me pasé y pinté de plateado ahora voy a usar esta pintura Max Gloss que he recibido de la tienda online Miva.es y la voy a usar para pintarle el dientecito y los ojos esta pintura es súper brillante me encanta, ya la he probado en varios proyectos y os dejo aquí en la esquina una lista de las cosas que ya hice con ella con un pincel muy fino, cuatro ceros le pinto el dientecito y ahora cojo la pintura amarillo limonada la mezclo con el blanco para obtener un color amarillo muy clarito un blanco amarillento para pintarle los ojos me gusta que esta pintura le va a dar un acabado brillante a los ojos creo que eso le va a dar vida a la figura aplico una primera capa fina dejo secar como media hora puesto que es muy poca cantidad si fuera más tendría que dejar secar como una hora y entonces le aplico una segunda capa que ya cubre completamente y queda mucho más lisa que la primera he decidido rebordear con negro el interior de los ojos para darle un aspecto más de cómic y creo que me gusta más así que que el amarillo toque directamente con el plateado del borde de las gafitas también retoco el dientecito para darle un aspecto más cuadrado a pesar de que no quería meterme con la pintura dentro del iris de los ojos me he metido y por lo tanto ahora tengo que retocarlo con la pintura negra mate que usé como imprimación es una figurita tan pequeñita que me cuesta mucho pintarla me siento un poco falta de práctica pero bueno la retomaré voy a hacerle ya la antena definitiva para ello quito el alfiler que tenía metido lo recorto, vuelvo a calentarlo y se lo clavo del todo como me pasé un poco con el tamaño de las pupilas del robot decido reducirlo con un poco de la pintura amarilla que había mezclado para los ojos vuelvo a hacer la mezcla de plateado y azul para pintar la antenita que acabo de colocarle como me sale más azul que antes decido repasar todas las gafas, los deditos y la rayita que hay en el cuello del muñeco para darle un tono mucho más marcadamente azul y ya está nuestro precioso muñequito acabado si te ha gustado compártelo con las redes sociales que susto dale al like no me tapes y suscríbete a Fancy Looks para recibir nuevos avisos de vídeos es importante que actives la campanita do you fancy this 3D model painting? espero que si y hasta pronto muaaa muaaa